de este distrito. Corte imparcial, no, no, tiene una posición ideológica, de acuerdo, respetable, es su opinión. Otros tenemos otra opinión y tenemos el derecho también de expresarla. ¿Hay calde? ¿Usted cree que tiene la supremacía de, digamos, la justicia peruana ante lo que dice la Corte Interamericana? Yo creo que el Tribunal Constitucional ha sido contundente. Yo no soy jurista, pero sí soy ser humano. Y a mí no me nace, no tengo el odio para desearle a una persona de 85 años que ha estado 16 años preso para que no pueda ir a su casa a vivir los últimos años de su vida con sus seres queridos. No sé si eso es legal o no es legal, pero para mí, esto lo digo del corazón, no me nace ese odio de desearle a esa persona que sigue a la calle. Alcalde, estamos en vivo para Canalene. ¿A qué se debe este cambio de opinión? Usted que combatió justamente el fujimorismo en la marcha de los cuatro subidos, perteneció al partido Perú Posible. ¿Por qué este cambio de opinión que muchos han criticado? Yo no he cambiado de opinión. Yo desde hace algunos años atrás he opinado de que el señor Alberto Fujimori, por su edad y ya por los años que ha estado en cárcel, debe salir libre. Yo creo que él fue condenado justamente. Y creo que hubo que darle un castigo y ya lo tuvo. No ha cumplido todavía la condena. Ya está viejo, ya está viejo, ya tiene 85 años, 16 años preso, para mí ya es suficiente. Ya creo que él no fue condenado a muerte, fue condenado a una cantidad de años. Yo creo que él debería regresar a vivir sus últimos años con sus seres queridos. ¿Precisamente si usted considera que es una condena justa, no se contradeciría con que tuviera que cumplir más bien todos los números de años de condena a los que ha sido sentenciado? Yo creo que 16 años ya es suficiente. Y más a una persona que ya tiene 85 años. Entonces, en los peruanos dejémonos de guiarnos por odios. Más bien, busquemos razones para unirnos y no odios para dividirnos. Pero en este caso es una sentencia, más allá de las ideologías. Yo creo que aquí más que una sentencia hay odios. Odios de gente que no es capaz de dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro. Yo ya no me voy a poner a pensar cuando me acusaron de asesinato, cuando tenía que ir a la fiscalía a responder por las acusaciones que me hicieran. No vivo de ese odio. Personalmente no vivo de ese odio. Yo lo que hiciera ahora es ver mi país unido, buscando lo mejor hacia adelante. Y creo que lo que le puede pasar a un anciano de 85 años que ha estado 16 años preso, lo que le deseamos a él refleja lo que somos. Y yo no soy una persona que odie. Yo creo que hay que tener un poco de humanidad y dejarlo que viva sus últimos años con su familia. ¿Considera que ese argumento sería válido para los deudos de la Cantuta, de Barrios Altos? ¿De repente podrían convencerse con el argumento que usted da? Yo no lo sé. Yo solo estoy mirando hacia adelante. Entiendo perfectamente que las personas que pueden haberse sentido afectadas seguramente piensen distinto porque lo han vivido en carne propia. De pronto ese es el caso. Pero hay que buscar lo mejor para el país. Y creo que para el país le conviene buscar la reconciliación. No manejarse con odios, sino buscando lo mejor hacia adelante que nos pueda unir como peruanos. Y creo que esto, esta perversidad de mantener a un anciano detenido hasta que muera en la cárcel, eso es algo que ya hicimos los peruanos con Leguía, por ejemplo, con el presidente Leguía, que murió pesando 35 kilos. No cometamos la misma barbaridad. No seamos tan salvajes como aquellos que nosotros decimos combatir. ¿No debería marcar un precedente en todo caso para luego aplicarse en otros casos? ¿No lo considera una especie de arma de doble filo? Mira, si una persona ya tiene 85 años de edad, yo personalmente lo liberaría. ¿En cualquier caso, por cualquier delito, terrorismo? Mira, 85 años de edad ya no es una persona que sea peligrosa para la sociedad. Y que más bien está ya más cerca a descansar de manera definitiva. Y por lo tanto, yo sí sería autor de una ley que permita que la gente que llega a los 65 años de edad y que está cumpliendo una condena pueda salir de pronto con un grillete, con lo que fuere. Pero de esa manera liberamos espacio en las cárceles y tenemos un acto de humanidad, ¿no? ¿Incluiríamos ahí los delitos de terrorismo también? Bueno, fíjense, hay que ver de qué manera nosotros buscamos unirnos. Y creo que en el caso del señor Fujimori, nadie puede decir que él actuó de manera directa atentando contra la vida de nadie. Como si puede haber sido un terrorista. Usted lo que me acaba de decir es que eso de cumplir 85 años podría aplicarse para todos los delitos, ¿no? Por eso le pregunto, ¿incluye los delitos de terrorismo? Yo creo que incluye la mayoría los delitos de personas que directamente no hayan participado en quitarle la vida a otra persona. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, falle.